El endeudamiento a nivel global es uno de los principales problemas a tener en cuenta en este año 2024. Así nos lo comentaba Steve Ellis, máximo responsable de renta fija global de Fidelity International, en nuestro evento de perspectivas para este año 2024. Pese a las incertidumbres que se nos plantean en el mercado de deuda, ¿qué oportunidades vemos para el inversor en renta fija? En resumen, ante la volatilidad implícita que tendrán los mercados financieros por las incertidumbres macroeconómicas, desde Fidelity apostamos en renta fija por el grado de inversión europeo a corto plazo.